Finalmente todos están juntos, confirmado, Bible, Apple, Job, Buzz, J.J. Weiss y todos los chicos de Beyond Clothes junto a los chicos de 4 minutos y junto a todos los artistas de la empresa estuvieron el día de hoy en medio de su outing de Halloween, se llevó a cabo en la playa y donde todos sus artistas vivieron una fiesta sin fin. Los actores sorprendieron a todos en medio de su festejo de Halloween donde los disfraces llamaron muchísimo la atención, en especial aquellos que fueron usados por Pong Tong, J.J., Buzz, Weiss, quienes sorprendieron a todos y a quien no se quedó atrás. Bible estuvo conduciendo este evento y también eligieron el mejor traje, los chicos se ve que la pasaron súper bien, se tomaron una foto junto a todo el staff, equipo, managers y todos los que conforman esta linda empresa. Los artistas actualmente se preparan para lo que sería ya su world tour que visitará varios países y pues los momentos lindos, divertidos y tiernos por parte de todos y cada uno de ellos estuvieron bien presentes prácticamente desde que llegaron. Y es que miren nomás cómo fue que los vimos, se ve que disfrutaron de principio a fin lo que fue este primer outing de Halloween realizado por Beyond Cloud, donde todos sus artistas demuestran que tienen una amistad sin igual en cada uno de los momentos presentados. Miren nomás cómo fue que los encontramos, qué bueno verlos, ¿verdad? Cuéntame, tú también los sigues, ¿quién más se emocionó de ver a estos talentosos artistas? ¿Quién más se emocionó de verlos? Y es hoy, es hoy chicos, hoy oficialmente fue el día de Halloween para Domondi, donde todos sus artistas sorprendieron a todos en medio de un evento cargadísimo de sorpresas. En esta transmisión en vivo todos mostraron sus trajes de Halloween y donde Sino Newt impactó a todos con los atuendos que ellos eligieron. Ambos actores vivieron momentos únicos y divertidos en compañía de todos sus amigos y compañeros de la empresa, quienes estuvieron listos para mostrar de qué están hechos. Recordemos que la Domondi se caracteriza por realizar este tipo de eventos en Halloween, donde eligen al traje más original y pues miren nomás cómo encontramos a Sino Newt. Ambos actores disfrutaron momentos únicos y divertidos en medio de lo que fue esta transmisión en vivo. Fue vista por todos los fanáticos desde la plataforma oficial y donde los dos artistas tuvieron muchísimas cosas divertidas e interesantes para decir. Las parejas lucieron muy contentos y donde vimos a todos juntos, incluso a Ned y JJ, quienes se unen a Jimmy, Om, Ken, Nampin, Thomas, Con, Por, Safe, Au y muchos más. Miren nomás cómo fue que encontramos a todas las talentosas duplas de Domondi, donde Sino Newt nos mostró todo su talento y encanto en todo lo que hacen. Y es que estos dos chicos dieron muchísimos momentos dignos de ser compartidos. Miren nomás cómo fue que los encontramos. Qué bueno volver a verlos, ¿verdad? ¿Quién no adora esta talentosa dupla? Se ve que disfrutaron de principio a fin lo que fue este evento cargado de sorpresas. Estamos muy orgullosos de ellos y estaremos atentos a lo que serán sus próximos proyectos. Cuéntame, ¿tú también los sigues? ¿Qué les pareció volver a verlos el día de hoy en su evento para Halloween? Se ve que la pasaron súper bien. Cuéntame, ¿y el día elegiste tu atuendo favorito? ¿Quién creen que debió ganar el disfraz del año? Déjamelo saber en los comentarios. Tras las críticas sobre las escenas en sí, King-Wah responde rotundamente sobre las series BL. Los artistas se refirieron al hecho de que las series BL son mucho más que escenas en sí y que ahora el mundo debe ver las series como lo que realmente son. Una trama presentada que no debería ser totalmente catalogada. Donde hablaron públicamente sobre el hecho de por qué redujeron las escenas en sí para Jack and Joker. Cuando se les preguntó, ¿cómo creen ustedes que ha cambiado la industria de las series BL a lo largo de los años? Jin dijo que sí ha cambiado. De acuerdo a sus palabras, el actor refirió. Surgieron nuevos subgéneros. Por un lado, algunos hicieron un BL más fuerte con escenas en sí mucho más profundas. Mientras que en el lado opuesto, como nosotros, elegimos reducir las escenas en sí. No sé qué piensan los demás, pero en nuestro equipo siempre hemos hablado de que el objetivo final es ir mucho más allá de la etiqueta de series Y. De mismo Ward destacó, debería simplemente ser otra historia normal para contar. Una serie normal y creo que nuestra serie va en esa dirección. Me refiero al resultado cuando terminó. Para ser honestos, al principio también partimos de la idea de la vieja escuela de hacer una serie completamente BL. Pero una vez que se emite a la gente que me rodea, incluidos mis padres y amigos, e incluso algunos amigos de los que no les gustan las series BL, no les gusta verlas. Esto me hace pensar que probablemente estemos yendo en el camino correcto de lograr que las series BL sean mucho más que escenas en sí. Los artistas responden también a las críticas después de las escenas que han presentado. Y que ambos actores revelaron hace poco en las fotos oficiales para su fanmeeting, donde lucen como una gran familia y se vienen con todo. Y es que no cabe duda que Jim Ward nos hará sentirnos orgullosos de ellos en cada paso y en cada proyecto que hagan. Cuéntame, tú también lo sigues. Actor BL, Jun Pusanu confirma, todo está bien con Tom, reafirma su amor por él. Y responde, ante los rumores de que están separados, el artista desmintió absolutamente todo esto. En una reciente transmisión en vivo donde habló abiertamente sobre su pareja Tom y respondió que solamente lo tiene a él en su corazón. También dejó saber que los dos se mantienen en contacto continuamente y que se encuentran juntos como la primera vez. Recordemos que no es la primera vez que un sale a hablar públicamente sobre esto, ya que muchas veces se ha puesto en duda que ellos sigan juntos. Sin embargo, él ha ratificado en varias ocasiones que siguen de la misma forma, lo ama de la misma forma. Y también destacó, se mantienen en contacto continuamente. El artista lo dio todo en una transmisión en vivo donde también dejó saber que se vienen grandes proyectos. Para el 2025, recordemos que tiene programado una nueva serie BL que actualmente se encuentra a la espera para realizar el workshop junto a su nuevo compañero. Y es que sin duda este artista se viene cargado de sorpresas. A todo esto, recientemente celebró sus 2 millones de vistas en lo que ha sido su tráiler piloto y también en lo que es su detrás de escena. Demuestra toda su química con Poon. Definitivamente tendremos muchas cosas importantes para destacar sobre Jun Pusanu. Qué pena que tenga que aclarar sobre su vida personal. Sin embargo, les deseamos lo mejor a Jun y Tong. Cuéntame, ¿tú sigues a esta linda parejita? Dándole besos en vivo es así como sorprende en la dupla del 4Bit. Esta vez desde Tokio, donde ambos actores estuvieron de invitados en su fanzine oficial para Love Sea. Y donde ambos artistas detallaron sentirse muy contentos de tener la oportunidad de visitar este hermoso lugar y conocer a sus fanáticos, quienes tuvieron la oportunidad de hacerles distintas preguntas a ambos actores. Ambos habían referido al hecho de que quisieran seguir trabajando en el 2025 y tienen mucha expectativa de ver lo que se vendrá en los nuevos proyectos anunciados por My Man Why. Los dos artistas lo dieron todo de principio a fin, en medio de un evento cargado de sorpresas. Así es que los momentos lindos y tiernos por parte de estos talentosos artistas no se hicieron esperar prácticamente desde que llegaron. Miren nomás cómo fue que los vimos. Qué bonitos son 4Bit, ¿verdad? Esta talentosa dupla que siempre nos llena de momentos así de lindos. Estamos muy contentos y felices de volver a verlos. Y estaremos atentos a todo lo que venga de su mano. Ojalá que el próximo año le dices tipo de serie, ya que los dos tienen una química muy bonita. De hecho el propio Ford ha destacado en varias ocasiones que le gustaría seguir trabajando de la mano de Pete. Estaremos atentos a los próximos proyectos que vengan de la mano de esta talentosa dupla que seguramente vendrá cargada de emociones. Cuéntame, ¿tú también lo sigues? Jimmy y Xi están listos para ir a México, esta vez para lo que será su gran fan meeting. En la primera vez que ambos actores pisen un país de Sudamérica. Los dos artistas tuvieron la oportunidad de contestar varias preguntas interesantes. Y donde dicen que ya se encuentran familiarizándose con la cultura para poder llegar allá. Y donde vivirán una experiencia única. Contestarán muchas preguntas y seguramente realizarán bastantes actividades. En uno de los fan meetings más esperados para la llegada de Jimmy y Xi. Donde podremos por fin poder verlos pisar Centroamérica. Asimismo, los dos artistas revelan cuáles serían sus personajes de Halloween favoritos. A quién les gustaría interpretar y el por qué. Los dos actores actualmente se encuentran listos para lo que será el inicio de la GMM Star Olympics. Junto a todos los artistas de GMM. Con quienes comparten una gran amistad. Ambos habían adelantado que tengamos fe. Que muy pronto tendrán algo muy importante que anunciar. De lo que podría ser su gran regreso en algún tipo de proyecto. Antes de la partida de Jimmy hacia el exterior donde estará estudiando. Más cerca que nunca es así como encontramos a las parejas de Forever You. Y es que ayuda chicos. ¿Quién quedó vivo después de todo lo que se vivió en este episodio especial? De esta serie que se está catapultando todos los jueves. Y donde sus parejas oficialmente ya están juntos. No son los únicos ya que el día de hoy Max y Buzz realizaron una transmisión en vivo en pareja. Donde tuvieron muchas cosas divertidas e interesantes para hacer y decir. Prácticamente desde que llegaron. Y es que los momentos lindos y divertidos por parte de todas estas parejitas nos conquistan en cada oportunidad. Y es que si verdad. ¿Quién no está viendo esta linda serie? Que yo creo que promete muchísimo. Si no la están viendo pues vayan corriendo a hacerlo. Ya que se están perdiendo. Una serie muy buena. Cuéntame tú también lo sigues. ¿Quién más está viendo esta linda historia? Si Max y Buzz y todos los chicos que conforman Forever You. Nos conquistan con todo su talento en cada uno de sus episodios. Ya se encuentra totalmente disponible el episodio 5. Y estaremos atentos a que pasará en el episodio 6. ¿Será que ya todos están juntos? ¿Qué creen ustedes? Déjame saber si tú estás viendo esta serie. Confirmado. Los actores de Mid-Juad de Blossom. La pareja principal Lile y Kai. Se convierten en imagen oficial de la nueva revista Lifestyle. Con quien comparten momentos únicos, tiernos, divertidos y cargados de emociones. En medio de una sesión totalmente romántica. Esta se convierte en la cuarta revista con la cual trabaja la pareja de Mid-Juad de Blossom. Convirtiendo un hito y también en la primera pareja. En ser representante dentro de lo que es en revistas importantes. Recordemos que los dos tienen ascendencia china. Por lo cual muchos tenían miedo de que quedaran estancados tras la emisión del BL. Ya que como todos sabemos tuvo que ser realizado en Tailandia para que no tengan ningún problema. Sin embargo esto ha hecho despegar las carreras de ambos actores. Que actualmente ya confirmaron un nuevo fan meeting muy pronto. En un nuevo país. Que emocionante ver que los dos están llegando muy lejos. Les deseamos lo mejor y estaremos atentos. A cual será la próxima parada para esta talentosa dupla. Cuéntame tu también lo sigues. Que más emocionó de ver a estos talentosos artistas. Se casan. Oficialmente se casan. Y es una victoria chicos. Vamos con una nota de orgullo. Porque es oficial. El Tribunal Superior de Tokio dictaminó el día de hoy que es inconstitucional. No reconocer el matrimonio entre dos personas del mismo género. Según las personas investigadores. Esta decisión podría ser el hito histórico que marcaría un antes y un después. Un primer paso y muy importante hacia la igualdad matrimonial en Japón. Recordemos que este país es uno de los más conservadores. Por lo cual el día que salió a la luz un reality como The Boyfriend. Llamó muchísimo la atención. Y a que era el primer reality de citas japonés del mismo género. Ahora vemos que se da un segundo paso. Parte del Tribunal Superior de Tokio. Que oficialmente dictaminó. Que hay que reconocer el matrimonio entre dos personas del mismo género. De forma constitucional. Ojalá que sí. Verdad. Estamos muy orgullosos por este nuevo paso. Y estaremos atentos a los nuevos hitos que seguramente dará este nuevo país. Ojalá que esto sea el inicio de un cambio. Esta vez para la comunidad LGBTQ+.